Si me das tu mano, prometo no soltarte Si me das una señal, no te dejaré jamás Si me das tu mano, prometo no soltarte Si me das una señal, no te dejaré jamás Cada día que pasa, me enamoro más Estás en mi pensar, no te puedo olvidar Tienes algo diferente, que nunca más podré encontrar Sé que eres única, me enamoro tu mirada Tus historias alocadas, tu risa tímida Al hablar tu dulzura, corazón tu hermosura Por siempre te quiero amar Si me das tu mano, prometo no soltarte Si me das una señal, no te dejaré jamás Si me das tu mano, prometo no soltarte Si me das una señal, no te dejaré jamás Llegaste a mi vida cuando había perdido la esperanza Mi corazón flechaste como lanza Con tu destello de luz, todo lo cambiaste Me alumbraste, mi corazón cautivaste Miro a las nubes y veo tu nombre escrito Te convertiste en la capitana de mi distrito Seré paciente, tus procesos entenderé Como una princesa a tu lugar te daré Pues te enamoraré todos los días del año 365 días al año te declararé mi amor Pues eres mi confidente, tú eres mi motor Y sé que no soy perfecto Al contrario entiendo que me sobran los defectos Pero detecto que este es el momento exacto Para preguntarte si conmigo harías un pacto Si me das tu mano, prometo no soltarte Si me das una señal, no te dejaré jamás Si me das tu mano, prometo no soltarte Si me das una señal, no te dejaré jamás Y a pesar de todo lo que ha intentado separar Si me das tu mano, prometo no soltarte Si me das una señal, no te dejaré jamás Si me das una señal, no te dejaré jamás A veces el amor no es correspondido Y no es hasta que pedimos una oportunidad Que nos damos cuenta Pero hay ocasiones en que hay algo muy dentro de ti Una paz, una alegría Una seguridad inexplicable Que te confirma que estás Frente al amor de tu vida Si me das tu mano, prometo estar junto a ti Hasta que la muerte nos separe